La Burbuja Positiva La Burbuja Positiva La Burbuja Positiva La Burbuja Positiva Pues vamos a empezar entonces Voy a empezar realmente explicándoles la definición de la palabra emprendedor Porque lo que pasa es que es una gran diferencia entre la definición de emprendedor si hablamos en inglés o en español En español la definición es lo siguiente Es una persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo Bueno, esta es la definición española Si estamos mirando en la versión en inglés Es de verdad bastante diferente Lo voy a leer Esto en español realmente significa una persona que comienza un negocio Normalmente un negocio desde el principio ofreciendo un producto, un proceso o un servicio Si ustedes notan un poco de diferencia Se puede notar que la definición española realmente hace hincapié de que es algo difícil Algo complicado Y que conlleva un riesgo Sin embargo, la definición inglesa Allí estamos hablando de algo muy positivo Algo para comenzar un negocio Ofreciendo un producto O como sea Realmente es como dos distintos mundos Y la pregunta es ¿Por qué es así? Pues yo diría que Muchas veces o durante mucho tiempo En los países hispanohablantes España y toda Latinoamérica En general No ha tenido tanta cultura de emprender Ellos mismos Estoy hablando del pasado ahora Sin embargo, esto es algo que está cambiando rápidamente Y hoy en día Ambos en Latinoamérica y en España Es algo atractivo Ser emprendedor Y crear su propio negocio Sin embargo, la definición sigue La antigua Donde realmente se hace hincapié de que es algo difícil Y conlleva un riesgo en comparación con la versión inglesa Pero en este aspecto Yo prefiero la versión inglesa Porque es algo realmente positivo Y no tiene que significar un riesgo O tanta dificultad Pues esta fue un poco la introducción a A emprender Y entonces Si ustedes piensan Que qué perfil típico tiene un emprendedor Yo puedo revelar que no existe No existe el perfil típico Lo que pasa es que Hay tantos perfiles ahí fuera En el mundo Y nosotros podemos convencer a ellos Y desarrollarles a ser buenos emprendedores Y es por eso justo lo que yo voy a repasar Durante la presentación del día de hoy Cómo vamos a tratar los distintos perfiles ¿Sí? Si seguimos acá Realmente En venta directa O el mundo de venta directa Es la alternativa perfecta Para la gente que quiere emprender Entonces la pregunta es ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan bueno? Pues nosotros hoy en día Ofrecemos algo muy atractivo Por ejemplo Como ya hemos hablado muchas veces De los millennials Los jóvenes hoy en día Normalmente no quieren tener un jefe No quieren depender de un jefe Una jefa O tener una empresa Que está realmente exigiendo Que tienes que estar en trabajo Entre las 8 hasta las 6 Todos los días Es algo que es un poco raro Para la gente joven Prefieren tener más libertad Más flexibilidad Para realmente crear su propio futuro Y quieren trabajar Cuando ellos tienen tiempo para trabajar Si prefieren hacerlo un fin de semana Lo quieren hacer Si quieren hacerlo durante una noche Lo quieren hacer Esto no es solo una definición Para los Para los millennials Los jóvenes Esto es algo realmente Que también es cierto Para muchas personas También tenemos muchas veces Hoy en día Muchos desempleados Que tienen dificultades De encontrar otro trabajo Y tal vez han estudiado Varios años en la universidad O tal vez no Pero no consiguen trabajo Y si consiguen un trabajo Lo que pasa es que lo más probable Es que las empresas Van a pagar una miseria Entonces Si comparan esto Con el mundo de venta directa Realmente Emprender Tu propio negocio En el mundo de venta directa Es una opción Muy, muy atractiva No solo los jóvenes Quieren tener una flexibilidad Por ejemplo Muchas madres También necesitan Tener más flexibilidad Para poder cuidar A sus niños Y no solo madres Padres también Hoy en día Ambos Madres y padres Quieren pasar más tiempo Con sus niños Con su familia Por lo tanto Realmente Entrar y crear Y emprender Un negocio Dentro de venta directa Es una opción Muy, muy Atractiva Y por supuesto Tenemos mucha gente Que también Realmente Está harta De trabajar En lo que están haciendo Y necesitan Un cambio profesional Estos son Algunos ejemplos De porque Alguien quiere Emprender Su propio negocio En venta directa Entonces Aquí Emprender No es Ni una ciencia Ni una arte Es una práctica Hay que hacerlo Hay que ponerlo En práctica Esto no se puede Leer un libro Y pensar que Después de leer un libro Yo soy experto Yo soy experto O experta Claro que no Aquí hay que Meterse Hacerlo Con ejercicios Práctica O en En la vida real Hablar con gente Conectar Tratar 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 de desarrollar Líderes Hay que hacerlo Porque con cada Ejemplo Práctico Ustedes van a hacerlo Aún mejor Entonces Nunca De van a tener Miedo De empezar O si piensan Que yo no sé Que va a decir No Hay que salir De la zona De confort Lanzarse Y probar Y así Poco a poco Van a aprender Más y más Si seguimos Entonces Hay mucha gente Allí fuera En el mundo En todo el mundo Pero también Por supuesto En México México Es un país Muy muy grande Y aquí hay Miles de personas Que podrían ser Emprendedores Y emprendedores De éxito Lo que pasa Es que no todo el mundo Lo tiene muy claro No lo saben No saben Cómo deben Desarrollarse De ser Un emprendedor De éxito Pero allí Es donde Ustedes entran Ustedes entran Para identificar El perfil Para trabajar Con esta persona Y para desarrollar Esta persona Para que se convierta A un gran líder Entonces La pregunta es ¿Quiénes son Todas estas personas Que podrían ser Emprendedores De éxito? Pues Nosotros queremos saber Quiénes son ¿Cómo son? ¿Qué te pueden aportar? Y cómo atraerles Y desarrollarles Estas son algunas Preguntas Claves Que vamos a tratar De cada perfil Esta noche Entonces Para empezar Cuando nosotros Queremos encontrar Encontrar personas No importa Qué perfil Que tenemos Adelante Lo más Importante Es realmente Escuchar Y observar Y observar Lo que pasa Es que Muchos de nosotros Y yo Igual a veces Todos hacemos Lo mismo Muchas veces Nosotros Nos gusta hablar Y hablamos Y hablamos Si tenemos Una gran Oportunidad Como Refrain Muchas veces Queremos Queremos lanzar Toda la información A las personas Que tenemos Adelante Porque es como Pero no lo ves Que la oportunidad Es buenísima Y hablamos Y hablamos Hasta que la gente Se aburre Y la cabeza Crece Y crece Y casi Explote Lo que necesitamos Hacer Es realmente Escuchar Escuchar Y observar Y también Estudiar La persona Que tenemos Adelante De nosotros Necesitamos Saber Lo que Busca Esta persona Y cuando Sabemos Lo que Busca O que Tipo De necesidades Tienen Esta persona Así Nosotros Podemos Empezar Construir Una relación Duradera Por supuesto Basada En la confianza ¿Cómo Vamos a Poder Identificar Las necesidades De estas Personas Nosotros Necesitamos Hacer Algo Que se Llama Preguntas Abiertas Es decir Hacer Muchas Preguntas Donde Las personas No pueden Decir Si O no Entonces Necesitamos Preguntar Como ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo Lo hiciste? Más Más Que las personas Tienen que Explicar Así Ustedes Van a Tener Más Información Necesitan Sacar Información De las personas Que tienen Adelante De ustedes Y después Siguen Con Preguntas Abiertas Y cuando Empiezan De encontrar Identificar La necesidad De las personas De las personas Que tienen Adelante Ustedes Pueden Empezar A construir Esta relación Que es Necesario Para Tener Éxito En la Venta Directa Se trata De Construir Relaciones Con las Personas Esto De verdad Es fundamental Estamos En un Negocio De Personas Se trata De crear Relaciones Esto Es muy Importante Que todos Lo tengamos Muy Muy Claro Vamos Hablado De que Lo más Importante Es Escuchar Aquí Pero Vamos A Entrar Vamos A Entrar En Los Distintos Perfiles Tengo Varios Perfiles Que yo Voy a Mostrarles Durante La Noche De hoy Tal vez El texto Se ha Mudado Un Poco Pero No No Pasa Nada Normalmente También Paso Línea Por Línea Lo que Pasa Es que Ahora Sale Toda La Información En Una Diapositiva Solo Que No Lo Leen Todo Porque Hay Bastante Texto Escuchen Lo Que Digo Los Ejemplos Que Digo Escuchen Porque Ahora Yo Voy a Hablar De Los Distintos Perfiles Que Hay Allá Puede Ser Que Hay Más Perfiles Allá Fuera Pero Yo Quiero Que Ustedes Que Escuchen Hoy Piensan En Que Perfil Yo Puedo Identificarme Y Número Dos Piensa En Sus Equipos Piensa Piensen En Sus Líderes Piensen En Sus Socios Y Piensen A Veces Puede Ser Que Las Personas Es Una Mezcla De Varios Perfiles Pero También A veces Pueden Ver Y Uff Fulanita Es Por Supuesto Un Centro De Atención Si Estamos Preparados Para Entrar En Los Distintos Perfiles De Emprender Para Tener Éxito Bueno Seguimos Entonces Estamos Empezando Con El perfil Que Se Llama Centros De Atención La Pregunta Es Cómo Son No Leen Todo Ahora No Leen Todo Por Favor Aquí Hay Mucho Texto Pero Cómo Son Pues Seguramente Ustedes Saben Conocen Este Tipo De Perfil Son Las Personas Que Normalmente Encanta Ser El Centro De Atención En Fiestas En Trabajo Con Los Amigos Con Con Cualquier Grupo De Personas Le Gusta Normalmente Es El Centro De Atención Muchas Veces Son Muy Apocionados Esas Personas Muy Extrovertidos Hablan Mucho Muchas Veces Son Simpáticos Amigables Coloridos Y Y También Bastante Espontáneos Muchas Veces Son Muy Entusiastas Y Y También Divertidos Hablan Mucho Y De Verdad Muchas Veces También Están Exagerando Bastante Porque Su manera De Ser Están Bu Es Como Cuando Hablan La Gente Escucha Es Como Un Viento Que Te Acerca Y Nunca Son Aboridos Estas Personas Tal vez Ustedes Conocen Alguien Así Alguien En Sus Equipos Que Son Así Sin Embargo Estas Personas En General Son Incapaces De Estar Solos Lo Odian Lo Odian Lo Odian Siempre Quieren Estar Con Alguien Estar Con Sus Parejas Estar Con Amigos Estar Con Otra Persona Hacer Esto Hacer Una Actividad Si No Tiene Nada Planificado Es Como Se Mueren Porque Quieren Tener Muchas Cosas Siempre Y No Quieren Estar Solos Pueden Pueden Ser Agotadores Claro Que Si No Todos No Todas Personas En El Mundo Son Centros De Atención Entonces Para Alguien Que Es Un Poco Más Tranquila Un Poco Más Como Relax Casi Puede Estar Asustada De Una Persona De Centro Atención Muchas Veces Los Perfiles De Centro De Atención Les Falta Disciplina Y A veces Olvidan Las Cosas No Le Gusta La Disciplina Porque Muchas De Tienen Una Idea Es La Mejor Idea Que Tienen Y Quieren Lanzar Este Proyecto Empiezan A Lanzarlo Pero Después Hay Otra Idea Y Empieza Con Esta Idea Porque Es Aún Mejor Y Después Otro Y Después Otro Facildad Van De Una Cosa A Otro No Es Necesario Esto Puede Ser Que También Van De Una A Otra Empresa Puede Ser Pero No Es Necesario Puede Ser De Ideas Para Crecer Dentro La Misma Empresa Porque Se Aburren Hacer Lo Mismo Todo El Tiempo Entonces ¿Por qué Estas Personas Son Estupendas Para La Venta Directa Pues Ellos Son Networks Naturales De Verdad Ellos Contagian Las Personas Llegan A Las Personas Transmiten Tanto Entusiasmo Pasión No Importa Que Si Están Que Se Yo Vendiendo Piedras Que Más Da Porque Aquí Las Personas Que Quieren Inscribirse Van A Inscribirse Con Esta Persona Contagia Tanto De Una Manera Positiva Que Tú Quieres Ser Estar Con Esta Persona Si Es decir Su Vitalidad Y Su Entusiasmo Son Magnéticos Es Increíble Entonces Estos Estos Son Estos Como Son Los Centros De Atención Si Seguimos Ahora Queremos Saber Cómo Nosotros Podemos Atraerles Y Cómo Vamos A poder Desarrollar A estas Personas Pues Número Uno No Entres En Detalles Ni En Porcentajes Se Aburren No Quieren Saber Los Detalles No Quieren Entender Todo Cómo Usted Va a Ganar Dinero Habla Etcétera Después Tal vez Tienen Que Entrar Un Poco Más De Detalle Pero Al Principio Habla Más Por Encima Además No Hables Demasiado Ellos Encantan Hablar Entonces Es Importante Que Ustedes Usan Usando La Técnica Con Preguntas Abiertas Porque Necesitan Dejarles Hablar Porque Así Ellos Siguen Sentiendo Que Están En Centro Atención Y Así Van A Poder Crecer Y Hacer Lo Que Ustedes Quieren Si Que Más Como Les Comenté Ellos Encantan Los Viajes Los Incentivos El Dinero Los Coches Entonces Habla De Esto Pero Tal Vez No Tanto En Detalle Porque Allí Se Aburan Muchas Veces Esas Personas Son Muy Impulsivos Y Si Pueden Inscribir En Un Momento Entonces Es Muy Importante Que Ustedes Escuchen Observan Cuando Están Hablando Y Tratando De Inscribir Y Explicar La Oportunidad Para 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 Ellos Porque De Repente Ellos Han Le Han Gustado Algo Que Ustedes Han Explicado Y Tienes Que Escuchar Porque Es La Señal De Compras Es Es La Señal Que Ellos Quieren Inscribirse Y Allá Es Importante Que Ustedes No Sigan Y Sigan Hablando No Allá Ustedes Tienen Que Tú Dijiste Que Estás Interesado Perfecto Entonces Al Ataque A Cerrar Cuando Escuchan Una Señal De Que Quiere Inscribirse Importante Porque Muchas Veces Ustedes Están Tan Interesados Tan Concentrados De Explicar Todo Que Escucha Cuando La Persona Adelante Realmente Dice Que Esto Está Muy Bien Yo Quiero Entonces Allá Tenemos Que Al Ataque Inscribir A Persona Necesitamos Mantener Estas Personas Cuando Ya Están Inscritas Motivados Y Lo Podemos Motivar A Través De Objetivos Estímulos Continuos Ellos Necesitan Objetivos Estímulos Continuos ¿Por Qué? Porque Si Si no Se Aburren Necesitan Tener Algo Que Pasa Todo El Tiempo Y Allí Nosotros Tenemos Que Estar Un Poco Detrás Para Hacer Seguimiento ¿Cómo Va? Vamos A Añadir Un Poco Más Para Tu Objetivo Mira Qué Bien Ya Has Reactivado Ocho Personas Pero Tú Puedes Diez Porque Tenemos La Mejor Campaña Promoción De 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 En 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 Campaña Tú Puedes Pam 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 Recrutamiento Ya has Hecho Tres Claro Que Vas A Hacer Cuatro Entonces Vas A Ganar Todos Los Regalos En La Campaña 15 Claro Que Vas A Ser Aluno Falta Un Día Facilísimo Vas A Conseguir Una Persona Que También Va A Llegar A Hacer Programa Bienvenida Paso Dos Hoy El Primer Pedido El Próximo Que Segundo Pedido Y Lo Van A Luchar Porque Encantan Ganar Encantan Esos Objetivos Importantísimo Para Estas Personas Reconocerles Reconocerles Y Reconocerles Lo que Más Le Gusta Más De Hablar Es Que Nosotros Reconocemos A Estas Personas Entonces Claro Solo Vamos A Reconocer Se Han Hecho Buen Trabajo Así Es Con Todos Los Perfiles Pero Si Han Hecho Al Bien Necesitamos Reconocer Rápido A Esta Persona Y Por Supuesto Vamos A Mantener Un Contacto Continuo Con Estas Personas Porque Ellos Le Gustan Tener Mucho Telefono Aquí Con Este Tipo De Perfil No Debemos Usar Tanto El E-mail Los Correos Electrónicos Porque Muchas Veces Ni Lo Van A Leer Porque Esto No Es Un No Le Gusta Tanto Los Correos Electrónicos Entonces Cara A Cara Es Es Contacto Personal O Por Teléfono O Tal vez Un Whatsapp Pero Un Whatsapp Tiene Que Ser Uno A Uno No Para Un Grupo De Cien Personas Porque Entonces Esta Persona No Se Siente Especial Como Que Mi Lidia Está Enviando Un Mensaje Para Cien Personas Y Yo Soy Uno De Ellos Por Favor Yo Soy El Centro De Atención Yo Necesito Tener Un Mensaje Dirigido A Mí Porque Yo Soy Centro De Atención Si Me Explico Seguimos Y Vamos A Entrar En El Perfil Número Dos Perfil Número Dos Son Los Colaboradores Los Colaboradores Y Vamos A Ver Cómo Son Cómo Son Los Colaboradores Pues Ellos Les Gustan Ser Valorados Y Contribuir De Alguna Manera Entonces Allá Puede Ser Muy Bien Hablar De Nuestro Compromiso Social Que Estamos Ayudando Ofreciendo Oportunidad Para Mujeres Que Ayudamos Que Tenemos World Child Foundation Que Damos A La Cruz Roja Etc Que Estamos Trabajando Mucho Para Ser La Empresa Número Uno Con Productos 100% Sustentables Esto Es Lo que Un Perfil De Colaboradores Le Gusta Porque Ellos Quieren Contribuir Para Una Mejor Sociedad Y Esto Si Se Pueden Hacer En Oriflame Entonces Necesitamos Usar Ese Tipo De Argumentos Con Ellos También Este Perfil Les Gusta Quedarse Bien No Les Gusta Los Conflictos Entonces El Problema Es Que Ellos Muchas Veces Dicen Que Si 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 Aunque Realmente Quieren Decir No Pero Para Ellos Es Muy Importante Quedarse Bien Y Entonces Dicen Que Si Muchas Veces Este Perfil De Personas Son Sensibles Son Simpáticos Generosos Intuitivos Responsables Amables Leales Tolerantes Y Siempre Están Dispuestos A Ayudar Entonces Realmente Es Una Maravilla Tener Los Colaboradores En Tu Equipo Lo Que Pasa Es Que Ellos Son Un Poco Reservados Un Poco Tímidos Prefieren Escuchar Escuchar Que Hablar Y Como Les Comenté Prefieren Evitar Conflictos Aunque Ellos Tienen Que Sufrir Un Poco Como Decir Si Aunque Ellos Realmente Quieren Decir Que No Sin Embargo Ustedes Pueden Contar Con Ellos Ustedes Pueden Contar Con Los Colaboradores Son Vulnerables Y A Veces Hay Personas Que Aprovechan De Ellos Porque Como Yo Les He Explicado Ahora Cómo Son Este Tipo De Perfil Si Ellos Trabajan Con Otros Miembros O Si Tienen Un Líder Que Aprovecha Un Poco De La Gente Esas Personas Van A A A A A A Del Colaborador Porque Saben Que El Colaborador Va A Decir Que Sí Que Que Ok Yo Te Ayudo Yo Voy Allá Yo Doy El Yo Te Ayudo Allá Yo Pa 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 Porque Quiere Quedarse Bien Entonces Esto Es Cómo Son Los Colaboradores Porque Ellos Son Buenos Para La Venta Directa Pues Para Ellos Uno De Sus Objetivos Es Desarrollar A Otras Personas Entonces Les encanta Desarrollar A Otras Personas Y Ayudarles A Crecer Y Además Siempre Se Esfuerzan Por Dar Un Buen Servicio A Sus Clientes Y Por Su No Solo A Sus Clientes A Sus A Sus Core Teams A Sus Miembros De Sus Core Teams Y Su Management Teams Equipo De Líderes Están Allá Para Apoyarles Entonces Realmente Es Un Perfil Estupendo Para Venta Directa Vamos A Ver Ahora Cómo Debemos Trabajar Para Atraerles Y Desarrollarles Pues A los Colaboradores Es Importante Que No Presión No Les Presionemos Y Además Necesitamos Darles Tiempo Si Nosotros Estamos Dando Recruta Dos Personas Para El Próximo Viernes Se Asustan Sientan En Pánico No Ese Perfil Tenemos Que Dar Un Poco Más Tiempo No Podemos Presionarles Tanto Necesitamos Ser Un Poco Más Listos Y Ver Cuando Empiezan De Comprometerse O Cuando Ellos Realmente Están Dispuestos Y Preparados Para Empezar Trabajar Con Los Objetivos Como Les Comenté Antes Háblales Háblales De La Responsabilidad Social De De La Cruz Roja De Los 100% Sustentable De World Childhood Foundation Etc Etc Ellos Quieren Esto A ellos Les gusta Contribuir A la Sociedad Y Y Allá Podemos Realmente Asecarnos A ellos Los Colaboradores No Los Colaboradores No Les gustan Los Riesgos Necesitan Estar Seguros Quieren Quieren Detalles Con Ellos No Funciona Solo Hablar Muy Por Encima Como Tú Vas A Ganar Dinero No Acá Necesitamos Hablar Un Poco Más Porque Ellos Quieren Saber Ok Si Yo Soy Un 18% Yo Tengo Un 6% Como Gano 18 Menos 6 Pero Como Ok Necesitamos Explicar Más Necesitamos Dar Más Detalles A Los Colaboradores Porque Ellos Lo Quieren Para Sentirse Seguros Preparados Tranquilos Son Diferentes Que Los Centros De Atención Recuerda Les Que Lo Que Ellos Hacen Vale La Pena Lo Que Ellos Hacen Realmente Es Contribuir A Mejor La Vida De Otras Personas Esto Es Algo Lo Que Ellos Le Gusta Escuchar Es Importante Para Ustedes Como Líderes Que Nunca Incumplan Sus Compromisos O Promesas Con Los Colaboradores Si Decepcionan Mucho Y Tal Vez Nunca Van A Poder Tener La Confianza Con Ustedes Entonces Se Han Dicho Que Esta Hora Este Día Vamos A Tener Una Reunión Et 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 Lo Pueden Cambiar O Cancelar En La Última Hora Porque Este Tipo De Perfil No Le va a Gustar Para Nada Aunque Sean Mexicanos Pero No No Le va a Gustar Porque También Hay Colaboradores Mexicanos Alguien Tal vez Tienen Un Colaborador En su Equipo O Puede Identificarse Como Colaborador Si Algunas Personas Si Vamos A Seguir Vamos Vamos Seguir Con 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 El Perfil Número 3 Y Son Los Seguidores Claro Que No Son Pingüinos Solo Puse Algunas Fotos Aquí Para Que Nosotros Más Fácilmente Podemos Recordar Como Son Los Seguidores Piensa Ahora Si Ustedes Pueden Identificarse Con Ellos O Tal Vez Si Tienen Líderes O Socios En Sus Equipos Que Son Seguidores Entonces Empezamos Como Son Pues Para Ellos Es Fundamental Ser Parte De Un Grupo Y Ser Aceptado Eso Es Lo Más Importante Más Que Los Colaboradores Ellos Aunque No Quieren Nada Hacer Algo Lo Van A Hacer Para Ser Aceptado De Su Grupo Y Para Formar Parte De Un Grupo Muchas Veces Ellos Son Poco Exigentes Se Adaptan A Los Demás A Pesar De Que No Les Gusta El Cambio Y Muchas Veces Ellos Prefieren Seguir A Otra Persona En vez De Liderar Eso Lo Prefieren Y lo Van a Ver Estoy Seguro Que Conocen A Este Tipo De Persona Sin embargo Aunque Ellos Prefieren Seguir Son Son Optimistas Son Alegres Y Que Dan Importancia A Los Amigos Y La Familia Y Las Relaciones Cercanas Además Los Seguidores Cuando Ellos Van A Tomar Una Decisión Ellos Siempre Van A Pedir La Opinión Del Equipo Siempre Pedir Opinión De Sus Miembros Sus Lidres Tal vez Su Patrocinador Para Escuchar Distintas Opiniones Después Toma La Decisión Es Totalmente Diferente Con Otros Perfiles Le voy a decir Otro Perfiles Más Adelante Pero Esto Es Cómo Son Los Seguidores Si Entonces Alguien Piensa Pues Los Seguidores Tal vez No Son Los Mejores Para Venta Directa Están Equivocados Ellos Tienen Buenas Calidades Para Emprender En Venta Directa Saben Trabajar Muy Bien En Equipo Cambien A A Los Demás Y Son Trabajadores Además Son Fieles Y Constantes Y Quieren Siempre Lo Mejor Para El Equipo Aunque Aunque Es Algo Que Ellos No Le Gusta Hacer Si Es Lo Mejor Para El Equipo Lo Van A Hacer Entonces La Pregunta Es Ahora ¿Cómo Nosotros Debemos Trabajar Con Los Seguidores Porque Realmente Necesitamos Desarrollarles Un Poco Antes De Que Conviertan A Líderes Si Entonces ¿Cómo Atraerles Y Cómo Desarrollarles? Pues Haz Que Que Sienta Querido Y Respetado Eso Es Número Uno La Persona Quiere Sentirse Que Forma Parte De Un Grupo Quiere Sentirse Aceptado Entonces Es Importante Que Se Siente Querido Respetado De Los Otros Miembros Y Por Supuesto De Ti Como Líder Inspírate Con Tu Propia Historia Y El Buen Ambiente De Tu Equipo Y Además Háblale Del Lado Social Es Es Decir Que En Oriflame La Persona Puede Hacer Nuevos Amigos Y Forma Parte De Un Grupo Y Varios Grupos Del Core Team De Management Team Y Siempre Va A Pertenecer A Un Grupo Y Además Después De Algún Rato La Persona Tú Mismo Vas A Poder Desarrollar A Otras Personas Allí Es Un Poco Cuando Algunos Seguidores Van A Tener Miedo Cómo Que Yo Voy A Desarrollar Otras Personas Yo No Sirvo Para Esto Yo Sigo A Otras Personas Pero Yo No Puedo Pero Ustedes Si Pueden Desarrollar A Estas Personas Dales Tiempo Sé 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 Paciente Y Además Dales Instrucciones Claras Porque Si Ellos Van A Empezar Usar Su Liderazgo Y Liderar Los Seguidores Necesitan Instrucciones Muy Claras Qué Hacer Qué Decir Cuándo Y Cómo Porque Al principio No Están Muy Seguros De Su Propio Liderazgo Y Necesitan Tener Instrucciones Claras También Algo Muy Importante Para Los Seguidores Es Que Ellos Tienen Líderes Que Dan Buen Ejemplo Porque Entonces Ellos Van A Seguirles Y Ustedes Por Supuestos Todos Ustedes En En Esta Sala Líderes De Corazones Son Por Supuesto Buenos Líderes Que Son Buenos Ejemplos Entonces Los Seguidores Van A Seguirles A Aprender De Ustedes Y Empezar Convertirse A Líderes Propios A Propios Líderes Primero Con Pasos Chiquititos Pero Con El Tiempo Vamos A ser Pacientes Dar Retro Alimentación Para Ayudarles Van A Cometirse Cometirles Van A Convertirse En Verdadero Líderes Si Alguien Tiene Tal vez Un Seguidor En Su Equipo O Tenemos A Alguien Que Se Siente Que A Mi Me Toca Realmente Ser Seguidor Porque Esto Es Mi Personalidad Alguien Lo Siente Tenía Varios Colaboradores Tenía Otros Ahora Pero Parece Que No Tantos Seguidores No Importa Aquí Si Vienen Algunos Aquí Ahora No Importa Porque Son Buenos Buenos Perfiles Todos Los Perfiles Son Bueno Para Nosotros Solo Necesitamos Saber Cómo Son Y Cómo Debemos Trabajar Con Ellos Porque No Podemos Trabajar En La Misma Manera Con Todas Estas Personas Porque No Lo Van A Tomar Bien Si Seguimos Entonces Ahora A Perfil Número Cuatro Los Ambiciosos Que Quieren Llegar A Las Estrellas Como Vean Aquí En La Foto Si Alguien Aquí Dice Yo Tengo De Todo Un Poco Así Es Así Es Para Algunas Personas Pero Esto Es Un Poco Para Que Usted Vean Lo Que Realmente Más Destaca A Distintas Personas Si Empezamos Ahora Explicar El Tipo De Perfil Que Son Los Ambiciosos Como Son Pues Para Ellos Les Mueve Éxito Quieren Llegar A Estrella Quieren Ser Diamante En Oriflame Ya Dos Años Es Demasiado Tiempo Ellos Quieren Un Año Y Medio Porque Saben Que Alguien Lo Ha conseguido En un Año Y Medio Entonces Yo También Quiero Yo Puedo Saben Lo Que Quieren Y Tienen Su Objetivo Muy Claro Y Lo Que Pasa Es Que Muchas Muchas Ellos Lo Consiguen Son Bastante Una Personalidad Bastante Fuerte Porque Sabe Mover La Gente Tiene Su Objetivo Claro Y Son Muy Ambiciosos No Tienen Miedo Al Conflicto Son Directos Y A veces Insensibles Y Entonces Claro Si Ellos Necesitan Tomar Una Decisión Claro Que No Van A Preguntar Al Equipo Todo El Equipo No Ellos Saben Y Toma La Decisión Y Ya Está Porque Ellos Saben Y Saben El Camino Correcto Según Ellos Entonces Esto Puede Causar Conflictos Porque Si Ellos Trabajan Con Otro Perfil Que Quieren Que Se Pregunta Al Equipo Para Que Se Puedo Dar Re Experimentación O Propuestas De Cómo Vamos A Hacer Esto Allí Se Choca A Veces Si Se Choca Y Parece Que A Veces Ocurren Conflictos Además Como Les Comité Son Muy Directos En Su Comunicación Y Ciertas Personas Piensan Que Son Muy Insensibles Que Dicen Cosas Demasiado Dura Como Muy Al Grano Como No Mal Solo Has Recutado Tres Personas Yo Te Dije Cuatro Fatal Furanita Fatal Por Favor He 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 Tres No Está Bien Entonces Exactamente Son Muy Competitivos Pero Al Mismo Tiempo Son Carismáticos Son Exigentes Son Seguros De Ellos Mismos Muy Competitivos Muy Competitivos A Veces Ellos Quieren Casi Como Para Mí Porque Yo Voy A Ganar Lo Hacen Porque Para Ellos Ganar Es Número Uno A veces No Importa Cómo Porque El Objetivo Es Ganar A Cualque Precio Ahora Estoy Exagerando Un Poco Pero Solo Para Que Ustedes Sepan Un Poco Que Quieren También Son Impacientes Este Perfil Ustedes Saben Si Alguien Va A Explicar Algo Imagínense Explicar Algo Que Una Persona Puede Explicar En Veinte Segundos Una Persona Que Explique Al Grano Explicamente Como Es Sin Rollos Y Todo No Y Tenemos Otra Persona Que Lo Explica Durante Cinco Minutos Porque Porque Repite Repite Misma Cosa Cuatro Vezes Explica De Un Lado Después De Otro Lado Y Tal Vez Un Poco De Arriba Y Abajo Y Al Final Hace Un Resumen Explica Todo Otra vez Pues Lo Que Puedo decir Es Una Persona Que Explica Así Durante Cinco Minutos Con Alguien Que Es Muy Ambicioso Está Un Poco Mal Porque El Perfil No Quieren Esperar Más Dímelo Al Grano Dímelo En Diez Segundos Y Ya Está Si Así Son Si Seguimos Porque Este Perfil Es Bueno Para La Venta Directa Pues Ellos Para Ellos Les Mueve El Éxito Y Aquí En Venta Directa Y En Or Flame Por Supuesto Se Puede Tener Mucho Éxito Y Aquí Ustedes Ponen Los Límites Si Quieren Higa Diamanta En Menos De Dos Años Adelante Nosotros Estamos Encantadísimos Y Ustedes También Entonces Ellos Es Mueven Éxito Saben Lo Que Quieren Tienen Su Objetivo Claro Y Normalmente Lo Consiguen Ah Perdón Perdón Eso Ya Lo He Dicho Pero ¿Cómo? Porque Porque Son Buenos Para Emprender Entonces En Directa Ellos Saben Delegar Ellos Saben Delegar Muy Bien Porque ¿Cómo Que Ellos Van A Hacer Todo? No Ellos Entienden Cómo Es La Mejor Manera De Crecer Es Delegar Si dedican tiempo a capacitar las personas bien al principio y cuando ellos empiezan a desarrollar esas líderes, lo que pasa es que pueden duplicar o triplicar o multiplicar el esfuerzo de este líder. Por eso estos líderes trabajan muy bien con Sarpio, duplican, triplican, multiplican su esfuerzo entre sus líderes, sus personas y crece rápido. También tomar sesiones con rapidez. A veces es importante tomar sesiones con rapidez y ellos no tienen ningún miedo a tomar sesiones rápido porque no tienen que preguntar a todo el mundo. Además, ellos saben ver el potencial al negocio rápido, pero rapidísimo. Ustedes explican, mira, eso es cómo funciona. Ustedes aquí una bolita acá, 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 inscribe seis personas, seis personas, seis personas y después tú te conviertes a un 21. Y si tú solo 21 y tú tienes seis, así te conviertes a un diamante y tú ganas más de 60 mil pesos al mes. Entonces, ellos lo ven, lo entienden, lo van a entender el negocio bastante rápido y van por ello y apóyales, ayúdales, porque van a crecer rápido. Allí usted tiene que tener, no miedo, porque ellos tal vez van a crecer más rápido que ustedes. Son persuasivos y generalmente son líderes de mucho éxito. Ellos sí tienen éxito, ¿eh? Y porque son realmente casi como líderes naturales, ¿sí? Aunque a veces son un poco bruscos e insensibles, ¿sí? Vamos a ver, vamos a seguir y vamos a ver cómo debemos atraerles y desarrollar a los ambiciosos. Pues, haz que se sientan importantes. Vea el grano, como yo les dije. Explica el grano, no de rodeos. Las cosas claras, porque son muy impacientes, no quieren esperar. Márqueles objetivos ambiciosos, pero muy ambiciosos. No seas modesto. Si ellos acaban de entrar y ustedes ven que esto es un perfil ambicioso, que tiene clarísimo lo que tiene que hacer para tener éxito y crecer, pues, diles, márqueles rapidito. Ok, María, tú eres nueva y ¿sabe qué? Te voy a ayudar a crecer. María, la primera semana, tú necesitas inscribir a cinco personas que también quieren crecer. Todo el mundo tiene que hacer cien puntos. La segunda y tercera semana, tú necesitas asegurar que cada de esas cinco personas también inscriba cinco personas. ¿Sí? Esto es tu objetivo en este catálogo. Yo sé que tú empiezas como cero por ciento, pero ¿cómo lo vas a terminar en este catálogo? Pues, hay que hacer seguimiento, después de unos días, ¿cómo van? ¿Cuántas personas has inscrito? ¿Cómo vas? Cinco, 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 cinco. Y después, ¿cómo va el seguimiento de los cinco de cada cinco? ¿Sí? Eso significa que tú, esta persona, inscrito cinco personas y cada uno de ellos, cinco, significa veinticinco más o cinco, más ella misma. Eso significa treinta y un personas. Tú inscribiste a María, pero ella es ambiciosa. Tú has marcado bien claro los objetivos, cómo ella va a tener éxito en el catálogo, en el catálogo quince. Y ella ya tiene, en total, treinta y un socios. Treinta y un socios significa tres mil cien puntos. Ustedes saben qué porcentaje es esto. En el primer catálogo. Así hay que trabajar con los ambiciosos. Si vamos a decir, no, pero sería bueno si reclutas una persona y tal vez muestras el catálogo para una persona, bla, bla, bla. No. Ellos van a saber que acá, con una persona y con una persona en el catálogo, no van a llegar a las estrellas. No van a llegar a diamante. No van a llegar. No. Usted necesita hacer un plan. ¿Cómo van a llegar? A quince por ciento, a veintiún por ciento, a oro, a diamante. Menos de dos años. Agresivo. Porque es lo que quieren. Y, por supuesto, necesita reconocer a este perfil. Reconocer, reconocer, reconocer. Porque hay que premiar los logros. Porque este perfil sí va a tener muchos logros. Pero normalmente, este perfil también se automotiva. Si alguien, es como, pues me da igual. Porque sé que soy bueno, soy imprecioso, voy a llegar allá. Y entonces no tengo que tener veinte personas motivándome. Pero, de verdad, motivales. Todo el mundo necesita la motivación, el reconocimiento para nosotros mismos. ¿Sí? Para ellos es importante los viajes, coches, imitaciones exclusivas, trofeos. Son símbolos de su éxito. Porque para ellos les gusta esto extra. Ellos son muy listos. Ellos quieren ganar Tokio. Ellos quieren ganar el crucero mediterráneo. Sí, porque es prestigio. Sí, porque es un super viaje. Un viaje padrísimo. Pero ellos saben que pueden aprovechar de este viaje, a su vuelta, a usarlo en su testimonio, a inscribir a aún más personas, a desarrollar sus equipos y crecer aún más rápido. Los ambiciosos saben aprovechar de cada posibilidad o oportunidad que ofrece. Y también de los premios. Si alguien acá se identifica con los ambiciosos. O tal vez ustedes conocen algún perfil ambicioso. ¿Sí? ¿Alguien le gustaría compartir? No muerdo. Yo creo que la gente acá tampoco muerde. Aquí tenemos a alguien. ¿Sí? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Pues, vamos a seguir y vamos a seguir con tipo 5. Para que sepan, hay 6 perfiles que voy a repasar. 6. Los 5. Los sabios. Los sabios son las personas que les mueve su interés por saber, aprender, conocer y desarrollarse. Muchas veces son pensadores, racionales, tranquilos, pacientes, observadores y les interesan los detalles, los números, las cifras y la información. Con este perfil, aquí no es suficiente decir, no, porque tú aquí vas a ganar dinero. ¿Pero cómo? No, pero tú muestras el catálogo y tú invitas a personas y después tú ganas dinero de otras personas, el volumen de otras personas. ¿Cómo? Dime cómo funciona. Ah, pero son 18 y son 6 y es la diferencia. ¿Cómo? Explíqueme detalle. Explíqueme IVA. Explíqueme esto. Explíqueme VDN. Explíqueme valor en puntos. Todo, todo, todo. Los sabios quieren saber todo. Lo que es un poco pesadilla para nosotros. Porque aquí necesitamos estudiar, estudiamos, prepararnos. Porque ellos lo esperan, porque quieren tener toda la información. Ellos son organizados y pueden ser orgullosos y exigentes. Normalmente son honestos y trabajadores, aunque pueden ser algo pesados. Porque van a preguntar, ¿cómo? 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 Ah, pero si esto pasa, ¿cómo que pasa acá? Y si esto, ¿cómo? Va. Ah, entonces, ¿por qué los sabios son buenos para la mente directa? Pues les gusta tener su propio negocio. Los sabios les gusta ser independientes y tener control de sus propios ingresos. Pero necesitan entender de dónde vienen los ingresos, cómo ganan y cómo pueden ganar más. Saben dar una buena oportunidad de negocio y trabajarán duro si les vale la pena. ¿Sí? Si seguimos, ¿cómo debemos trabajar con los sabios? Pues, como les dije, dales datos, cifras, hechos, estadística, explícales, cómo gano, todo, todo, todo. Y ellos quieren tener todo, todo. Programa de bienvenida, cómo funciona, cuánto, qué porcentaje debo tener, cómo van a llegar. Y el porcentaje de actividad, qué debo tener y cómo, qué debo decir para invitar a alguien a una ROH, cuánta información debo dar. En la ROH, en el inicio perfecto, ¿debo decir todo esto, esto, esto o no solo esto? Uf, preguntas. Es decir, prepárate bien, te harán muchas preguntas que debes saber responder de una forma clara. No de rodeos. No de rodeos. Y entonces, si ellos trabajan con alguien que es realmente un desastre, otra vez, un choque, ¿no? Ustedes, como líderes, pueden ayudarles a ser un poco más sociables porque son un poco tímidos e introvertidos. ¿Sí? Sí, tiene razón. Todas las personalidades son importantes. Saber cómo podemos sacar la potencial, su potencial de cada perfil, ¿no? Número seis. Y nos llega al último perfil que son los soñadores. Antes de nada, ¿tuvimos algún sabio en el grupo? ¿Los sabios? ¿O tal vez usted tiene algunos sabios entre sus equipos? ¿Puede ser? Sí, mira, tímidos e introvertidos, preguntones. Ajá, ajá. Ahora vamos a entrar a los soñadores. Los soñadores. Vamos a ver de ellos. Ellos, muchas veces, les motiva a crecer personalmente. Personalmente. Tal vez han estado como amas de casas durante 15 años. Y de repente quieren, yo también quiero contribuir a la casa. Yo también quiero tener una identidad. Yo también. Entonces, ellos quieren crecer. O les motiva a crecer personalmente. Pero el problema es acá que no confían en ellos mismos. Vale mucho más de lo que creen. Pero son incapaces de demostrarlo en su entorno laboral. Es como siempre dicen que no, pero es gracias a ellos. Es gracias a mi líder. Es gracias a ellos. Porque yo no valgo. No, 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 yo no merezco esto porque yo soy como, yo soy nada. ¿No? Admiran a las personas que tienen éxitos. Como, oh, mi líder es la mejor y yo soy el peor. Son leales, son honestos, son trabajadores, pero les limita su timidez. También son emocionales, inteligentes, generosos, intuitivos, pero desconocen sus cualidades. Ven siempre lo mejor en las otras personas y nunca en sí mismos. Entonces, ustedes como líderes necesitan trabajar mucho con ellos para desarrollar a los soñadores, para crecer, para que ellos empiecen a tener confianza en ellos mismos. Para que ellos empiecen a creer en ellos mismos. ¿Por qué ellos entonces son buenos para la venta directa? Pues son perfectos, son perfectos para la venta directa y la venta directa es perfecta para ellos. Pero no lo saben. Los soñadores no lo saben. Tienen un gran potencial que se desarrollará con capacitación y apoyo. Pueden crecer más de lo que nunca imaginaron. Sea cual sea su perfil profesional. Entonces, acá normalmente tenemos algunos casos de éxitos extremendos en venta directa. ¿Cómo debemos trabajar con ellos entonces y desarrollarles? Pues necesitas que desechen su escudo protector y empiezan a confiar en ti, en ustedes como líderes. Eso es número uno. Demuéstrales que ustedes creen en ellos porque ellos piensan que no pueden, no saben. Necesitas mostrar que creen en ellos y capacitarles para que ellos poco a poco empiezan a crecer y convertirse realmente en líderes. Ellos van a convertirse en líderes chiquititos al principio, pero poco van a desarrollarse mejor y mejor. Comparte tu historia. Ábrete. Sé honesto. Nunca les decepciones. Los soñadores necesitan más apoyo que ninguna otra persona, pero lo que pasa es que esos casos valen la pena más que cualquier otro. Los soñadores representan la esencia de la venta directa y sus historias son grandes ejemplos de sueños cumplidos y de crecimiento personal. ¿Ustedes conocen o saben o tal vez ustedes son soñadores? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien? Sí, tenemos personas acá que conocemos a gente. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues, voy a hacer un súper resumen también cuando en esto. Es muy cortito para que sepan. Tipo 789. Los perfiles que necesitamos evitar. Es por eso poner, a ponerse la máscara, los guantes y evitar estos perfiles. Vamos a ver cómo son. Tipo número 7. Los vagos, los irresponsables, egoístas. Allí ustedes van a acabar haciendo su trabajo. Van a aprovechar de ustedes. Son tan egoístas, tan vagos. Dicen, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero, ¿qué quieres? Deben preguntar. Porque no asisten, no traen invitados a las arroz. Y no hacen nada. Y muy poco responsable. Entonces, allá, evita, por favor, este perfil. Tipo 8. Gente sin escrúpulos. Codiciosa. Se aprovechan de ti y de tu equipo. Uf, ten cuidado. Ah, si, bueno, tú me dices que yo voy a reclutar. Pero si yo recluto a una persona, tú por lo menos tienes que reclutar dos y dármelas. Porque si no, voy a reclutar. Ah, yo acabo de entrar, soy socio. Si tú quieres que yo pueda hacer algo, necesitas darme 20 catálogos. Porque si no, no hago nada. Chantaje total, eh. Ten cuidado de estas personas. Cuando ellos empiezan de, imagínense si ellos son, sin escrúpulos, como nuevos socios. Piensa cuando se convierten en líderes fatales. Pueden destruir el equilibrio en los equipos, crear mal ambiente, etcétera, etcétera. Y tenemos el tipo 9, que son los dominantes, agresivos, controladores, abusones, que por supuesto van a romper el equilibrio en sus equipos. ¿Sí? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, porque son dominantes, agresivos y abusones. Una última pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene un tipo 7, 8 o 9 en sus equipos? No, muy bien. No, no. Sí, pero y los sacamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A sacarlas. No, porque pueden destruir sus equipos, eh. Sí. Ok. Vamos a seguir. Y estamos casi llegando al final de la presentación. Eh, la pregunta es, para ustedes, ¿qué tipo eres tú? ¿Qué tipo eres tú? Yo me imagino que ustedes también durante la presentación se ha podido identificarse con algún perfil. Y lo más probable es que ustedes se sienten que ustedes son una mezcla de varios perfiles. Y así es, así es. Pero el objetivo de esta presentación es mostrar que somos diferentes, que tenemos distintos perfiles. Y que necesitamos saber cómo son, pero también saber que son buenos para nosotros, para venta directa. Y por supuesto necesitamos saber cómo debemos trabajar con ellos para que ellos tengan éxito. Y si ellos tienen éxito, nosotros como líderes vamos a tener éxito. ¿Sí? Bien. Entonces, el secreto para emprender es realmente empezar. Necesitamos empezar caminar. ¿Recuerdan lo que yo dije al principio? En venta directa hay que empezar. Hay que hacer la práctica. En un reflén no se puede hacer todo en teoría. Hay que hacerlo. Lanzarse allá y empezar caminar. Y así vamos a poder desarrollar cualquier perfil a un gran líder. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. Hemos llegado al final. Pero espero que les haya gustado. Yo lo he presentado algunas otras veces y normalmente les gusta mucho para saber un poco más de los perfiles que nosotros encontramos todos los días en nuestro trabajo y cómo debemos trabajar con estos perfiles. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Mucha, mucha suerte y mucho éxito con la campaña 15. Como Julie dijo, hay una, es una campaña estupenda. Aprovecha de la campaña de reactivación. Aprovecha totalmente de ellos que es buenísimo y además que ustedes tienen buenas herramientas para reactivar a las personas. Además, aprovecha de la campaña de reclutamiento. Allá, la campaña que lanzamos como algo extra, nivel 1, 2 y 3 y con nivel 4, donde pueden conseguir todos los regalos. Y no solo ello, que el nuevo que entra como nuevo reclutado también recibe algo que no es muy común, que recibe la cosmética. Entonces, haz por todo en este catálogo el gran equipo de líderes de corazón. Ha sido un gran, gran gusto estar con ustedes. Que tengas una buena noche y muchísimas gracias y mucho éxito. Chao, chao.